Cáritas Valencia acompañó a 62.534 personas en 2020, un 26,3% más que el año anterior. La entidad caritativa presentó su balance anual con motivo de la festividad del Corpus Christi. El Obispo Auxiliar de Valencia y responsable de la Vicaría para el Laicado y la Acción Caritativa y Social de la Diócesis, Monseñor Arturo Ross, señaló que ante la realidad que vivimos la tarea de Cáritas Diocesanas es de necesidad vital y no podemos ser conformistas ni quedarnos inmóviles. Es tiempo, dijo, de cristiana rebeldía. Es verdad que la realidad que vivimos en este momento, consecuencia de esta crisis sociosanitaria, el hacer de Cáritas es imprescindible, imprescindible, sobre todo porque nos surge a vivir esta experiencia de cercanía y de servicio a los demás. No podemos ser conformistas, no podemos quedarnos inmóviles ante lo que acontece, incluso son tiempos, permítanme esta expresión, creo que son tiempos de cristiana rebeldía. Nuestra rebeldía no es beligerante, no lo es, es con la palabra y con los hechos, con la caridad y con el servicio de cristiana rebeldía, especialmente en todo lo que suponga la defensa de la dignidad de las personas, que permanentemente la vemos atacada y manchada por muchas circunstancias. Y por eso nosotros servimos, por supuesto, como Cáritas, pero al mismo tiempo denunciamos, no nos podemos callar. Sería imperdonable por nuestra parte silenciarnos ante las demandas urgentes que la sociedad actual nos plantea. Por su parte, Ignacio Grande, director de Cáritas, diocesana de Valencia, hizo referencia al mensaje del Papa en su última encíclica, donde anima a la sociedad a ser parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. También hizo un llamamiento a todas las autoridades a implicarse en la ayuda a los más débiles, como hace Cáritas Valencia, que permanece implicada en la tarea de acompañar, buscar soluciones, animar y también denunciar. Cáritas, como decía al principio, tenemos que acompañar, atender, buscar soluciones promocionales que respeten la vida de la persona, pero también tenemos que denunciar, tenemos que anunciar, tenemos que sensibilizar, tenemos que animar. Y tenemos que animar a la sociedad a que nos demos cuenta que somos parte activa de la rehabilitación de estas sociedades heridas. Y, cómo no, hacer un llamamiento a la implicación de la Administración en esa garantía de derechos, esa garantía de, precisamente, proteger a las personas que más están sufriendo. Porque, miren, la grandeza de una sociedad se mide precisamente en la capacidad que tengamos de responder a los problemas de las personas más débiles. Aurora Aranda, secretaria general de Cáritas Diocesana, explicó que, junto a los nuevos perfiles asociados a la pandemia, como son las familias que se han quedado sin empleo ni prestaciones o en ERTE, los grupos que más llaman a la puerta de Cáritas Valencia son parejas jóvenes con hijos, mujeres solas con menores a su cargo, personas migrantes en situación administrativa irregular, mayores de 65 años que se encuentran solas y personas con viviendas precarias. La pobreza y la crisis, añadió, tienen rostro de mujer. Esta no es una crisis que afecte solamente a la situación de salud. No es una crisis que ponga el foco solamente en la parte física-sanitaria de las personas, sino que es una crisis que incide también en otras dimensiones, y que tienen que ver con la integralidad de la persona en su conjunto. Incide en la economía de las personas, incide en la dimensión laboral de las personas, en la parte educativa también, incide también en la vivienda, incide también en la parte de la salud también, pero psicoemocional, no tanto física, y también en lo relacional y comunitario. Seguimos constatando que la tasa de pobreza de la comunidad valenciana está por encima de la tasa de pobreza de la media nacional. No destacar que el 72% de las personas que atendemos son mujeres. Constatamos hoy también que la crisis sigue teniendo también rostro de mujer. La situación de la COVID no nos ha impedido desarrollar las acciones y seguir desarrollando nuestras acciones, nuestros proyectos, los que ya teníamos en marcha y aquellos que hemos tenido que activar debido a la situación de la pandemia. Pero sí que es verdad que esta crisis ha venido de golpe y que ahora, aunque lo sanitario pase, y volvamos a recuperar un poco esta nueva normalidad, las circunstancias de desprotección social de las familias que atendemos permanecerán en el tiempo. Estamos preocupados ahora, por ejemplo, cuando a partir de septiembre desaparezcan las moratorias, por ejemplo, del tema de vivienda, qué va a pasar con estas familias. Sí que intuimos que a partir de ahora la situación de las familias seguirá aumentando la gravedad. Entre las personas acompañadas por Cáritas Valencia destacan los 16.199 menores de edad atendidos por las Cáritas parroquiales y en sus proyectos de infancia y adolescencia, los 43 que han residido en el Hogar Mare de Deutels de San Parats y del Sinosens y los 40 del Centro de Día Manantial en Burjasot. Asimismo, un total de 176 personas son acompañadas en las 47 viviendas cedidas por Cáritas a familias vulnerables, migrantes y refugiados y personas en situación sin hogar. Y 202 de estas últimas pudieron pasar el confinamiento y los meses de invierno en el Centro San Esteban, que este año ampliará sus meses de apertura. Además, en 2020, Cáritas contó con la colaboración de cerca de 5.400 personas voluntarias. Precisamente, la entidad caritativa colgó en su fachada un cartel, dándolas gracias a todos los valencianos que con su ayuda contribuyen a hacer la vida más digna.